¡Ruey! No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Creer en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mira, Sanca de Gua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira, Sanca de Gua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mira, Sanca de Gua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira, Sanca de Gua Porque esto es África Porque esto es África No, no, no Hasta la Marina No, no, no No